Breves informativas nacionales El presidente de la república encabezó un plan de acción contra el coronavirus con Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Asociación Hondureña de Maquiladores y la Canatur. El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, Gabriel Rubí, aseguró que hay 110 millones de lempiras listos para ejecutar plan operativo contra el coronavirus. Recordó que estos recursos son parte del decreto ejecutivo PCM 005-2020, publicado el 10 de febrero, que establece el estado de emergencia por dengue y coronavirus, así como la creación de un fondo de 110 millones de lempiras para atender la situación que generen esas enfermedades. Por su parte, la Secretaría de Finanzas en su red social de Twitter aseguró tener disponible de momento 45 millones de lempiras con el propósito de atender la emergencia sanitaria. La Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, afirma que existe todo un plan y protocolos para el manejo del coronavirus. Es importante destacar que existe todo un plan con sus protocolos establecido ya en el Reglamento Sanitario Internacional para el manejo del coronavirus. Y además, también es importante destacar que en fecha 10 de febrero se hizo una declaratoria oficial por parte del gobierno de la República. Esta es la declaratoria de emergencia para enfrentar la crisis de dengue y coronavirus. Al menos 12 menores infractores se fugaron de la corrupcional del Carmen en San Pedro Sula, norte del país. Durante la fuga se produjo una balacera y se reportaron tres heridos. Los que reciben atención médica en el Hospital Mario Catarino Rivas, los menores hicieron un boquete en una de las paredes de la corrupcional y por allí ejecutaron la fuga. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO emitió una alerta verde por las siguientes 72 horas para cinco departamentos del norte de Honduras, debido al ingreso de un nuevo frente frío. Atlántida, Colón, Cortés, Islas de la Bahía y Lloro estarán bajo alerta verde, precisaron las autoridades. Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre lograron un acuerdo con transportistas y población que ayer se tomaron la arteria que del Chimbo conduce hacia Santa Lucía y Valle de Ángeles por cobro excesivo en el pasaje, logrando las siguientes tarifas. De Tegucigalpa al Chimbo en el servicio ejecutivo se cobrará 11 lempiras, del Chimbo a Santa Lucía 9 lempiras, del Chimbo a Valle de Ángeles 18 lempiras. Los buses de 60 pasajeros con ruta de Tegucigalpa a El Chimbo tarifa de 8 lempiras, del Chimbo a Santa Lucía 8 lempiras y del Chimbo a Valle de Ángeles 12 lempiras. Todo esto con representación de las personas involucradas en todo este sector. Breves informativas nacionales.